Hola a todos y bienvenidos nuevamente al blog Guitar Class Comparte Con este celular que es el Samsung Grand Duos Tuve un problema pasado el mes de la compra El que consistía en que se me quedaba pegado Entonces yo colocaba el botón apagar y encender pantalla Porque a veces el lag o el pegado se sale a través de ese sistema Entonces resulta que no pasaba nada y lo que tenía que hacer era sacar la carcasa y extraer la batería Eso me pasó varias veces a veces en el día Y me di cuenta que había ciertas aplicaciones que podían influir según lo que aparecía en internet Y otras personas decían ciertas configuraciones Y otras señalaban de que con una cierta aplicación Y aplicando esa aplicación dentro del celular se podía solucionar el problema del pegado Yo quiero dar mi versión que consistía básicamente en configurar una aplicación Que era probablemente la causa de mi problema Había una causa que decían que había que tener el botón sincronizar fuera Pero en mi caso particular no era eso Por lo tanto la aplicación que me daba este problema era el reproductor de video Este reproductor de video Si nos vamos a las configuraciones generales Ayuda, acércate Se llama reproductor MX Y la versión en este caso ya es más novedosa Pero después con el avance del tiempo Este video había quedado me observé Pero había algo que me faltaba configurar Que no sabía que En ese momento en que me pasaban esos problemas Y que era básicamente En que me faltaba una configuración Y era Nosotros nos vamos a ver el derecho Herramientas A la parte de Ajustes Nos va a aparecer en la lista De los ajustes Y nosotros nos vamos a ir a Descodificador Y vamos a Hacerle clic a eso A esas cosas que están Que ven ahí Que no las voy a mencionar Solamente Las voy a dejar ahí Para que ustedes la puedan ver E irla Aplicando En el celular Entonces con esas Configuraciones Yo logré O De alguna u otra manera El problema se solucionó Y nunca más Me volvió A quedarse pegado Con la obligación De sacar la carcasa Y de sacar La batería Por lo tanto Puedo decir Que mi problema Bajo mi experiencia En este celular Se solucionó Hay otras personas Que funcionan Otras cosas Como Desactivar el botón S de Sincronizar O Crear una nueva Aplicación O Con una aplicación Solucionar el problema Etcétera Yo creo que Hay que probar Todas las opciones Y Como En la navaja De un cambio La solución Más simple Es la Que en este caso Es La que Me faltaba A mí Y eso Nos vemos En el siguiente video Hasta pronto